La Teniente de Alcalde Delegada de Deportes, Mónica Córdoba, continúa con su ronda de visitas a los distintos clubes e instalaciones deportivas municipales para comprobar su buen funcionamiento y solventar demandas en caso necesario. Dentro de estas visitas, la Edir, junto al director del Servicio de Deportes, Juan Carlos Crespo, se trasladaron en la mañana del pasado miércoles a Polideportivo Manuel Saavedra de la Estación de San Roque para comprobar que todo estaba en orden. Queríamos visitar en ese toma de contacto que tenemos con los distintos clubes, con las distintas instalaciones municipales y estamos viendo que están en perfecto estado, que bueno, todo es mejorable, pero a día de hoy pues unas instalaciones seguras. Hemos estado saludando el monitor de Zumba, José, que la verdad hay un grupo considerable en esta zona. Hemos visto desfibriladores, también hemos visto que se ha hecho la revisión de los extintores que se está haciendo en todo el municipio de San Roque. Y bueno, decir que desde la Delegación de Deportes, pues siempre estaremos apostando por esa infraestructura, por esos pabellones en este caso, y que sean del agrado y del uso para todos los vecinos y vecinas del municipio de San Roque. El director del Servicio de Deportes, Juan Carlos Crespo, agradeció la labor a los ediles Belén Jiménez desde la Delegación de Obras y Servicios y a Mónica Córdoba desde la Delegación de Deportes. Pues una demanda desde la parcela técnica y también desde los usuarios que veníamos reivindicando en tener las instalaciones deportivas dotadas de los extintores que han instalado no aquí, sino en todas las instalaciones deportivas. Y bueno, pues la seguridad en las instalaciones yo creo que están bastante cubiertas y seguiremos trabajando en ese sentido. Gracias. Gracias.